Sabe cosas que nadie sabe Errar contigo, mareñaditos Te trajo el viento y te amé como un niño Eso no es gran cosa, pero algo hay que escribir Hierbas de Asia, de mil aromas Meclado en ellos, aún te espero Como un rey de ajedrez, torpe y absurdo Muere a tratar de gris, de domingo Todo lo que hago es quererte He perdido el tiempo, unido en la flosa Improbables y venenos, regresan los mitos de ayer He perdido el tiempo, que pase lejos de ti Mientras cae la lluvia, a la luz de una vela Veo tus viejas cartas, mis viejas canciones Sol de invierno suaves, perdidos para siempre Risas que murieron, con el viento helado Vuelve el oscuro animal, que hay dentro de mí A pacer en el radiante azul del ayer Vuelve la canción, que no siento enamorar Y la noche más arroquil de tus besos Déjame oler en tu piel, todo aquello que perdí He perdido el tiempo, unido en la flosa Vi, improbables y venenos, regresan los mitos de ayer He perdido el tiempo, que pase lejos de ti Saber cosas, que nadie sabe Errar contigo, mamareñaditos Rosa hábil de la vida, sin que eficacia Que los sueños se vuelven, locos y libres